Oiga, el que no pierde una, una oportunidad de darle su medicina a esos de la oposición que ahora andan buscando armar otro partido político es el diputado del PT, próximo senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, que le puso una rastrada a Guadalupe Acosta Naranjo, ese del PRD, del grupito de los chuchos que destruyó el PRD hasta llevarlo a perder el registro y que ahora buscan que la marea rosa, que la sociedad civil, estos que marcharon para defender al INE, esos que marcharon por la democracia, se conviertan en el PRD, ya no amarillo, sino rosa, pues vea y escuche. Había un joven que tenía un origen muy humilde, muy humilde, era muy, muy pobre, huyó de la pobreza de Nayarit, de Mochis a Nayarit, ahí se fue a vivir, ante la necesidad, y yo lo conocí porque formaba parte del, se formó en el movimiento revolucionario punto crítico. Tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa, cuando venía a sesiones del PRD, viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. A un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo, no lo considero mi par de ninguna manera. Y es muy lamentable, es muy lamentable que un traidor a la patria pretende injuriarme aquí impunemente. Bueno, pues aclaro en el punto que estoy de acuerdo, y aclaro que me da tristeza, fíjense que en las familias ricas se tiene un chucho para cuidar la casa. Y en las pobres también, en las pobres también. Yo no puedo meterme en la cabeza de quien hace esa tarea, pero que un ser humano cumpla esa función de defender a la casa del PRI y el PAN que lo oprimió y que lo asesinó es gravísimo, gravísimo, lamentabilísimo. Y yo las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender. Mire, siempre los cobardes huyen, y hay uno que está corriendo aquí en este momento. Yo quisiera recordarle, Presidenta, que yo no mencioné al señor Fernández Noroña por su nombre en mi intervención de la sesión pasada. Nunca lo mencioné por su nombre. Me refería a sus dichos. Y quedó con la daga clavada a costa naranjo luego de que le pusieron a repasar a Gerardo Fernández Noroña, diciendo básicamente lo que acabamos de decir, Toño y yo, sobre otro personaje. Qué lástima que algunos se pierdan en el camino por odio, por rencor o por que resulta redituable el negocio, escupir veneno contra lo que el pueblo apoya y apoya abiertamente. Pero bueno, al final esa es solamente mi opinión y es punto.